Adoradores en el Espíritu y de verdad El Señor necesita adoradores en el Espíritu y en verdad Bendiciones para el Lujo y tus hermanos adelante Abren su Biblia en el libro de Deuteronomio Deuteronomio su capítulo 7 En el verso 26 Gracias a Dios por los 14 años de vida En esta iglesia Están en victoria Dan luchas y pruebas, pero eso ya pasó En este momento hay que declarar victoria Deuteronomio su capítulo 7 El verso 26, un versículo vamos a leer Ya lo tienen todos Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice así Y no traerás cosas abominables a tu casa Para que no sea anatema De todo lo que aborrecerás y la abominarás porque es anatema Oremos un momento Padre que estés en el cielo En el nombre de Jesús Gracias te damos a Dios Gracias te damos a Dios Bendecimos tu pueblo Señor Bendecimos todos los que están presentes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En esta preciosa hora Señor mío Ayúdanos Padre Revélenos la palabra La palabra pura La palabra viva Señor En este momento Dios de los cielos Áblanos a cada uno de ellos Amado prepara el corazón y la mente de tu pueblo Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén Cíntanos de mis hermanos y hermanas Amén Voy a hablar bajo el tema Saca el pecado de tu casa Amén Amén ¿Cuál es el tema? Saca el pecado de tu casa Saca el pecado de tu casa Amén Esta es una casa donde adoramos al Señor Amén Esta es una casa donde venimos a ayunar Amén Donde venimos a vigilar, donde venimos a recibir bendiciones. ¿Creen ustedes que aquí hay bendición? Que hay bendición porque el Espíritu Santo está en este lugar. Esta es una casa de Dios, debemos de respetar, debemos de amarla y debemos de apreciarla. Porque hay muchas veces cuando vamos a la casa de Dios, llevamos chicle, dulce, algo, dejamos como salera, como un mercado. Pero creemos por fe que hoy en día el Señor va a hablar a través de su palabra. La palabra de Dios dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Para que no seas anatema, de todo lo que aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Hay veces nosotros oramos, ayunamos, vigilamos, pero no hay respuesta de nuestra oración. No sé si usted ha pasado, muchas personas ayunan 20 días, 40 días, oran y están en vigilia y en oración, pero no hay respuesta de la oración. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor yo oro, Señor yo ayuno, Señor voy a la vigilia, pero no veo una respuesta. La pregunta donde está la situación es con Dios o no es con uno. Cuando dicen amén no se quede callado. ¿Por qué no recibimos respuesta? Porque hay veces que hay cosas en nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Hoy en día hay libertinaje. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que Dios no le agrada. Pero lo que estamos aquí, somos siervos y hijos del Señor. Y debemos de hacer bien las cosas a como Dios le agrada. Cuando dicen amén. ¿Por qué no hay respuesta de nuestro clamón? ¿Será que Dios no nos escucha o no nos oye? Dios está atento, dice la Biblia. A escuchar la oración de este lugar. Y abierta sus ojos, dice la Biblia. Pero muchas veces, hermanos, no vemos la contestación de nuestra petición. Pero hoy les quiero decir algo, decírmelo al Señor, Dios Todopoderoso. Ábranos la mente, el corazón, que hemos fallado. Porque el ser humano, hay fallos. No somos perfectos. Hablar no somos perfectos, no somos rectos. El único que es perfecto y recto se llama Cristo Jesús. Amén. Nosotros fallamos a Dios por mirar, por hablar, por a ver qué cosa. Le fallamos a Dios. Pero hay algo importante en esta hora de la tarde. Creemos que hoy el Señor va a romper cadenas. Amén. Hoy se va a ir todos los malos espíritus. Amén. Hoy se va a ir la carga que usted trae. Amén. Hoy se va a ir toda abominación que Dios no le agrada. Amén. Hay muchas veces, estamos aquí en la iglesia, pero hay cosas en nuestras vidas. Amén. Ahora dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Amén. Una iglesia, cuando Cristo viene, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin contaminación. Así que, estemos listos ya para la venida de Cristo. No sé cuándo se están listos. ¡Aleluya! Amén. Muy bien. Vamos a leer el verso 25 que dice. Entracedemos un poquito. El Señor no le agrada la avaricia, la codicia, las cosas malas. Hay muchas veces, nosotros no ponemos importancia en las cosas de Dios. Hoy, porque hay comida, por eso estamos reunidos. Pero cuando hay ayuno, nadie quiere acercarse. Cuando hay vigilia, hay es el sueño. Y cuando hay oración, dos, tres personas aparecen en la oración. Cuando hay comida, sí, véngase todo. Porque va a haber comida para todos. Cuando dicen amén. Amén. Pero ahora dice la Biblia, que nosotros debemos de evitar las trampas del diablo. Amén. Evita la trampa del pecado. No codices cualquier cosa. Amén. Nosotros anhelamos la presencia de Dios. Amén. Tome control sobre sus deseos. Y luego manténgase alejado del pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Muchas personas, un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Amén. Muchas personas vienen aquí en la casa de Dios, teniendo dos, tres novias o noves. Amén. ¿Será que es agradable ante Dios? Amén. Hoy en día hay que ver qué clase de predicador lo que hay que ir a traer. Porque si se dan cuenta, se han levantado muchos. Y muchos odisean el dinero. Amén. Ponen precio a las cosas de Dios. Aleluya. Y si no hay amén, y si es la última vez, yo sé que Dios me ha abierto puertas. Amén. 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 Hay muchos hoy en día, han puesto las cosas de Dios para enriquecerse, para hacer dinero, para hacer muchas cosas. Y hoy en día hay cantantes. Amén. De veras, cómo están delante de Dios. Amén. Amén. Hay evangelistas hoy en día, predica bonito. Amén. La gente lo aplauda. La gente lo pone en alto. La gente dice, qué palabra. Pero no sabe cómo está esa persona. Amén. Amén. Entonces dicen, amén. Amén. Hoy que no es solista en la iglesia. Hoy que hay un montón de solistas. Pero ustedes no saben cómo están. Amén. Amén. Entonces dicen, gloria a Dios. Amén. El Señor no le agrada el pecado. Amén. El pecado oculto. Aleluya. Cuando dicen, gloria a Dios. Amén. Hoy el Señor va a hablar a través de su palabra. Recuerda, recuerda que el pecado es de muerte. Amén. Entonces ya no tenemos que por qué seguir pecando. Amén. Cuando dicen, amén. Amén. Todos con la mirada para acá porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar hoy. Amén. Amén. Si hay alguno, se agacha nada más. El Espíritu Santo te va a hacer levantar y venir a reconciliar en este lugar. Amén. Porque yo no soy el que voy a trabajar. Yo soy portavoz de la palabra nada más. Amén. El que va a trabajar en este momento, el que va a examinar tu vida, es el Espíritu Santo. Porque no hay cosas que se escondan delante de él. Todo conoce. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de amar y nuestra manera de servir al Señor. ¡Gloria! ¡Lean conmigo Josué! Josué, su capítulo, gloria al Señor. Josué, su capítulo 24, el verso 14. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¿Qué dice Josué, su capítulo 24, el verso 14? Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto y en Egipto y en Egipto y servir a Jehová. ¡Amén! Salga tu casa y tu familia del pecado. ¡Gloria al anatema! Anatema significa maldición, destrucción, abominación. ¡Gloria a Dios! Porque muchas veces, hermanos, he escuchado y he oído, muchos dicen que no tengo dinero, que yo no estoy bendecido, que yo tengo no sé qué cosa. Dios, déjeme decir algo, hoy en este momento, quita la maldición que hay en tu casa. ¡Aleluya! ¡Rompa esas cadenas de maldiciones! ¡Quita la maldición que hay entre la familia! ¿Y cuáles son esas maldiciones? ¿Quieren saber? Muchas personas tienen todavía, ah, cuando era joven, ahí está tu foto cuando yo jugaba, entonces era cuando yo era ganador del deporte. Era campeón. Todavía hay una docena de trofeos ahí, hermanos. Hasta hay personas que dicen, ah, todavía está el Cristo negro porque es de mi abuelito. Lo tiene basado, metido en una caja de cartón, ahí lo tiene. Y hay muchos cristianos también, sus antepasados, tienen una varita así de este tamaño. Ah, eso es de mi abuelito, lo tengo ahí, eso es nada que ver, eso es abominación en tu casa. Por eso no hay bendición, por eso tus hijos no consiguen trabajo, por eso tus hijos no ganan bien, porque no has sacado la maldición de tu casa. Tienes que limpiar tu casa, tienes que limpiar tu familia, y la gloria de Dios va a descender en ese hogar. ¿Están entendiendo? ¿Están escuchando? Hay que quitarle las cosas que yo no le hago. Llegué un día con un hermano, me invitó, por favor hermano, ¿quiere alguna oración? Yo, muy bien, cuando yo llegué con él, cuando lo vi, tenía un cuadro, una toalla de vida de Guadalupe por casa. Mi hermano, y ese que usted tiene ahí, hermano, eso es una toalla nada más. Pero nosotros ya somos cristianos, debemos de quitar todas esas cosas que yo no le hago. Yo le dije, si usted no lo quita, no va a haber nada de obra aquí hoy. Y si usted lo va a quitar y lo va a quemar, va a ver usted la mano de Dios. Bueno, dijo, lo voy a quitar, lo quitó. Y ahí vino la mano de Dios. Hay muchas personas, tienen adornadas sus casas de peluches, de un montón de cosas, pero no sabe qué clase de pelucha es la que tiene en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Limpia tu casa. ¿Cuántos quieren limpiar sus casas hoy? Primero hay que limpiar la casa y después. Aquí venimos a recibir bendición, pero cuando llegamos a la casa está la maldición. Nosotros, Luis, perdemos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Echan fuera toda la maldición, saquen la inmundicia de tu casa. Unge tu casa con aceite fresco. ¿Cuántas personas ungen su casa? ¿Cuántas personas cuando amanece empieza a regar agua que venga la bendición de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada mañana, invita al Espíritu Santo en su casa. Cada mañana, unge tu casa con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran cuando se levantan? ¿Cuántos son los que levantan sus manos al cielo? Gracias, Señor, por otro día más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Unge tu casa todos los días, no hasta cada quince días. Tu familia, profetice bendición sobre la vida de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Llamen a tus familias, empiecen a morar con ellos. La Biblia dice, instruye a tus hijos. Gloria a Dios. Si ustedes se dan cuenta hoy en día, ¿por qué tantas cosas que hay? Tantas violencias. Sangre por aquí, sangre por allá, sangre por acá. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la gente ya no dejen abierta la puerta, ¿sí? Hasta con otro refuerzo afuera. ¿Cómo se están dejando los templos hoy? Los templos hay que asegurar bien si hay instrumentos. Porque si no, el otro día no aparece. ¿Por qué hay tanto maldad? ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos el camino de Dios a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se queden callados, no se queden callados. Así que unge a tu familia, tu negocio. Hay muchas personas que dicen, Dios mío, se viene mi negocio para abajo. ¿Sabes qué pasó? Recuérdese que has fallado delante de Dios. Porque si Dios da la bendición, no lo quitan. Cuando Dios da la bendición, es porque lo da. Pero hay muchas veces nosotros somos los malos agradecidos. Cuando ya tenemos una buena tienda, ¿qué es lo que hace el hombre primero? Es buscar otra mujer o regalarte dinero. Ahí está la maldición. Dios te regaló un carro. ¿Qué es lo que hace el hombre? Llevar otra. Dios y la mujer, que ya no, ya sola enferma se mantiene. Eso es mi pareja, ya está para ti. La otra está para ti. ¿Por qué se destruye la familia? ¿Por qué hay problemas en el hogar? ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? ¿Por qué hay problemas con los hijos? Porque ahí está la maldición. Pero hoy salga la maldición de tu casa. Con el poder de Dios, se va la maldición de tu casa. Con el poder divino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas personas se fracasan. Muchas personas terminan sus negocios. Ejemplo del, de la gente que sirve al mundo. Yo le felicito a los hermanos. Es como es verdad. La pena, hermano, de haber cristianos. Remendados sus cocinas. Y el mundo con buenos. Y nosotros los cristianos. Con los cocinitos de ahí. ¿Será que el Dios que se vive es un Dios? Y no la Biblia dice que es un Dios. Dueño del oro y la plata. Esta obra, este templo. Lo que ustedes han hecho. Yo les felicito. Se ve que sí está trabajando el Señor con ustedes. El ministerio de la Biblia se ve que sí están bendecidos. Recuye. Porque hay alguien allá. Los que cantan bonito. Y todos los que cantan bonito. Los que están allá. No me gustan. Aunque ya tenga su esposa. Y si el cantante no lo tiene al Espíritu Santo. Cuando sale afuera. Usted tiene compromisos. No, no tiene. Un montón de hijos. Está la bendición. Está el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué muchas personas no consiguen trabajo? Pan por un lado, pan por otro lado, pan por otro lado, pan por otro lado. ¿Por qué? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Será que Dios nos quiere ver arrastrando, mendigando, a ver qué hacer? Dios nos quiere ver, bendecido. Dios nos quiere ver con cosas buenas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchas personas dicen, cuando yo acepté el evangelio, se viene el fracaso. Cuando yo voy a los ayunos, hay problemas. Mejor ya no me voy. Estoy bien como estoy. Sí, porque del enemigo no le agrada. Cuando el Espíritu Santo empieza a sacar las cosas malas de nuestras vidas. Aleluya. Yo fui un borracho, un parandero, yo fui un hombre drogadicto, el Señor me tiene aquí, y yo testifico lo que Él ha hecho en mi vida, y me ha bendecido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora se dice en la Biblia, ahora pues, teme a Jehová, y servítele con integridad y en verdad. Ahora, no puede servir al mundo, ni a Dios. Hay muchos cristianos hoy en día, un bien en el mundo y un bien en el evangelio. ¿Quién es todavía los deseos del mundo? Cuando llega la fiesta, la feria de San Cajá, y esa es una fiesta patronal. Esa es una fiesta de ídolos, y todavía están los cristianos. Él no hay amén. Hoy va a haber un arrepentimiento. Hoy va a haber una sanidad, una liberación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Así que si usted barra bien su casa, quita la maldición, usted sirve a Dios con todo su corazón, ya no hay lugar para el diablo. Amén. Dios. Dios. Nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo. Nosotros mismos, la brujería, hermano, lo calla. Muchos dicen, es que me está brujando, es que el brujo está pegado a la parmilla. Me mira, hermano, mentiras. El que está bien con Dios, aunque día y noche le van a acompañar ahí, hermano, no pase nada. El Señor manda ángeles y arcángeles para cuidarse. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mira, ¿quién me está brujando? Me duele aquí, ve, me metieron un sapo. Mentira del diablo. Nosotros somos hijos de un rey. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso expulsa a los demonios solo con el dedo. El dedo de Dios. Amén. Tiene el poder para expulsar a los demonios. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que un de tu casa, ya no hay lugar para los demonios. Barra bien tu casa, quita las cosas abominables. Hay otras cosas más. ¿Cuáles son? Hay cristianos que escuchan la música montada. Aquí vienen y en la casa. Puro ranchero, puro de Antonio Hilario, Vicente Fernández, puro de los bunquis. No está el hermano, está un poquito el volumen, la verdad. Aquí viene el pastor, aquí viene el hermano. En los carros. ¿Qué ha encontrado, hermanos? Hay hermanos en los carros que todavía tienen discos mundanos ahí. Amén. Hasta dicen amén. 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 Hermanos tírios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Chita la inmundicia de tu casa. Chita la música mundana. Las novenas. Ay, mujer, yo no me voy al curso ahora. Que hoy es mi novela. Es de acrío. Anda, dice gloria a Dios. Amén. Aleluya. Como dice un predicador aquella vez. Todos en la pantalla. Los hijos en el celular. La mamá en la pantalla de la televisión. Y los otros en el internet. Todos en la pantalla de mi enemigo. Por eso no hay bendiciones, hermanos. Quita las novenas. Quita la fonografía. Quita las películas de combates. Echa fuera todas las maldiciones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Amén. Dios quiere ver bendecido a sus hijos. Pero lamentablemente. Que hay abominación en nuestra casa. Por eso no estamos bendecidos. Ahora quita todas esas maldiciones. Los deseos de la carne. Ahí dice el primero de Juan dos quince al diecisiete. Si usted quiere leer. Amótelo ahí. Que es lo que dice. Y también hay que servir a Dios con integridad. Con verdad, con sinceridad. Porque Dios no le agrada. Cuando usted hace cosas escondidas. ¿Qué dice Isaías veintinueve quince? ¿Qué dice Isaías veintinueve quince? ¿Qué dice Isaías veintinueve quince? Les voy a dejar esta palabra para que ustedes la tenga en mente y lo guarden al corazón. ¿Alguna que me lo lee para que ustedes se den cuenta que es para? La palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de Dios. El Padre del Hijo y de su Santo Espíritu nos dice. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en quieblas y dicen quien nos ve y quien nos conoce. Palabra de Dios. No palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Hay. Y la palabra hay, hay, hay. Colón. Hay de los que se esconden. Dicen que nadie nos ve, nadie nos mira. Y sus obras están en quieblas. Hermanos, hoy ya no es tiempo de hacer cosas que Dios no le haga. Hoy Dios quiere que estemos preparados porque muy pronto va a venir. Leemos el verso quince, ¿qué es lo que dice? Y si mal os parece servir a Jehová, dijo Josué, al pueblo de Israel. Y si mal os parece servir a Jehová, escogedos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieran al otro lado del río, o los dioses de los amoreos, en cuya tierra que habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien, al Dios. Escogedos hoy a quien sirve. Sirves a Dios, háganle con integridad. Sirve a Dios, anda en santidad. Ya no hay chisme, ya no hay calumnia, ya no hay mentira, porque eso es abominable delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ya no hay estafa, porque hay cristianos todavía. Son estafadores, ciegos, cualquier, están con mi dinero y no pagan. Echame la mano, y bien. Le eche la mano cuando ya le cobre, se enoja. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Josué, siervo de Dios, dijo, respeten a Dios, tengan temor de Él. Sean fieles y sinceros para con Dios. Limpia sus vidas, conságrete para Dios. Sean obedientes. Si no quieren ser obedientes, deciden hoy a quien van a dedicar sus vidas. O a quien van a servir. A Dios o a Dios. El dios reprenda. ¿Qué dijeron el pueblo? ¿Qué contestaron el pueblo? Leemos el verso diecisiete, dice. Porque Jehová, nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que Él ha hecho estas, estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado, y todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El pueblo respondieron. El pueblo respondieron a Jehová, servimos. ¿Qué responden ustedes en este momento? A Dios, servimos. Solo a Él, porque Dios no le agarra cuando ustedes se van todavía con el brujo. Porque hay cristianos escondidos, se van a ir con los brujos. Van a ir a hacer una de sus preguntas todavía. Y otros que van a viajar en los Estados Unidos, mejor vamos allá. Hay un brujo que decía, que ves, calma, cristianos a medianoche. Tiene sueño que se amaneció. ¿Por qué usted tiene sueño? Dice que le dijo uno que lo encontró. No, es que yo atendía a tres cristianos todavía. Sí, vinieron a hacer sus preguntas en la madrugada. Pero esos no están aquí, los que están aquí son adoradores del Espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué respondió el pueblo? Dice el verso dieciséis. El pueblo respondió que nosotros ya no servimos a otros dioses, sino que a Jehová servimos. Amén. Aleluya. El palabra. Yo y mi casa serviremos a Dios, dijo Josué. Josué limpió su casa y su familia del pecado. Y el pueblo respondió, nosotros también servimos a Dios. Amén. ¿Fueron obedientes el pueblo o no? El pueblo fue obediente porque vieron la mano de Dios, vieron el poder de Dios, vieron las maravillas de Dios. No sé cuántos han visto las maravillas de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Amén. Amén. Quizá llegó un momento que ya no te puedes levantar de la cama. Termina el Señor, te agarró de la mano y te levantó. Amén. 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 Aleluya. Hay un momento que ya no hayamos nada que hacer, porque hay momentos que llegan a la vida de los cristianos. Pero viene el Señor, hijo mío, exfuérzate y se valiente, no desmayes, yo estoy contigo. Amén. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo te ayudaré, yo te sustentaré por la diestra de la injusticia. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que en este momento sacamos todo inmundicio, todo pecado, toda maldad en nuestra vida. Santifiquemos nuestra vida para Cristo. Aleluya. Al pasar en este lugar, cuando usted está ungido por el Espíritu Santo, no hay ni sea que usted va a gritar. No hay ni sea que usted va a pedir aplauden a Dios por favor. No. El Espíritu Santo es el que va a trabajar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a sanar. Advertencia sobre la maldición. Leemos Josué 6.8. ¿Qué dice Josué 6.8? Hay una advertencia para aquellos desobedientes. Josué 6.8. 6.8 y 19. Amén. Dice. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis, ni lo toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campomento de Israel y lo turbéis. Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entre el tesoro de Jehová. Amén. Amén. Hay una advertencia para un hombre. Pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban reunidos. Josué le dijo, cuando vamos a llegar a tal lugar, no toquen nada. No lleven nada, no codicea nada, pero él dijo, si ustedes van a llevar, van a tocar algo, entonces nosotros perdemos la presencia de Dios. Josué le dijo, una advertencia, el siervo de Dios le dijo al pueblo, que no toquen nada, que no lleven nada al campomento. Si usted Dios ofrenda aquí en el lugar, pero verdaderamente le costó. Cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios, hay una advertencia. Josué advirtió al pueblo de Israel, que no tocan nada lo que hay que destruir. Sea oro, sea plata, sea dólar, no lleven nada a nuestro campomento, puede caer destrucción en nuestro campomento. ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando hay división en la iglesia es porque hay problema. Con una persona que entra en la iglesia con sus malos pensamientos. Josué le dijo al pueblo que no toquen nada, no lleven nada a nuestro campomento. No puede ser que nuestro campomento será destruido por culpa de ustedes. Así que allá, nada de llevar cosas. Pero el pueblo no lo entendió, por una persona vino la destrucción. Y así pasa en la iglesia, hermano. Por una persona, solo por el que diezme bien. Y si le digo al hermanito que ya no le doy privilegio, y esa es la que suelta, los demás no diezman y ofendan. Y si ya no le doy privilegio y si lo voy a disciplinar, se me va. Y ahora, ¿y ahora qué me va a dar envidia? Y ahora, ¿y ahora qué me va a envidia? Hoy en día, hermano, hay muchas personas. Tápenme el pecado. Nosotros no somos policías para que nos sobornan. Nosotros somos siervos de Dios y hay que hacer lo que la Palabra dice. Un día me pasó a mí, hay una persona que cayó y acabando y llegó a la bici conmigo. Ya llegó a saber el pastor. Y llegó conmigo y sacó un viento de acero y su pastor, y nunca me ha dado nada. Su pastor me dice, te planteo la mano con un viento de acero. Y eso para qué le dije, uno se ofende. No le dije. Una cosa se la voy a decir. Arrepiéntese. Cambia tu vida. Dios es mi serenado. Gloria a Dios. Ven. ¿Qué tal sería con los cien dientes me voy a la tierra? Y hay muchos alcahuetes de pecado. Aleluya. Aunque no saben cómo están. Se hacía, hermanito, vengase, venga. Canta, hermanito. Aquí, gózate, hermanito. Si Dios te usa. Cuando dice. Amén. Dios. Dios no quiere cantidad. Lo que Dios quiere es calidad. Amén. ¿De qué cien me voy a llenar la iglesia? Yo he dicho ya es alcalá. ¿De qué cien me voy a llenar la iglesia? Y si están. De cabeza. ¿Qué va a pasar? Primero me voy. Me voy delante de ellos a la iglesia. Y ellos van atrás de mí. Dios quiere que seamos. Santo. Amén. Y tres veces santo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El pecado oculto del hombre. Para que ustedes salgan de duda. Miramos el pecado oculto. Josué siete uno dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán hijo de Carmín. Hijo de Sardí. Hijo de Sera de la tribu de Judá. Tomó del anatema. Y la isla de Jehová se encendió contra los hijos de ¿qué? De Israel. Contra los hijos de Israel. Los hijos de Israel iban en victoria. Iban en victoria. Iban en victoria ganando las batallas. Los enemigos cayeran ante de ellos. Pero llegó. Este momento en la vida de ellos. La destrucción. Amén. Fue por un hombre nada más. Hermanos. Si hay algún hermano en su iglesia que ande mal. Póngale alto. Porque si no. Se destruye. La obra de Dios. ¿Están entendiendo? Si hay alguna persona que usted ve que anda mal. Póngale alto. No le tenga miedo. Porque tenemos el respaldo de Dios. Amén. Si Dios nos apuesta en este lugar. Es para gobernar bien. Amén. La obra de él. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Aleluya. Acán desobedeció. Tomó la parte del botín. El cual el pueblo de Israel no podía tocar ni llevar al campomento. Acán codició el anatema. Lo llevó al campomento. Y se apropió de la maldición. Y se apropió de la maldición. Y lo escondió. ¿A dónde lo va a esconder? Carbón es ahí mismo abajo de su cama. En la carpa. Ahí mismo lo llevó a la maldición. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Acán codició. Josué dijo. No llevan nada. Pero él lo respetó. ¿Quién no quiere hacer tesorero en la iglesia hoy en día? Amén. Si yo quiero hacer tesorero. Quiero manejar el viento. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Vámonos. Ya nos vamos ya. ¿Qué dice el verso 21? Verso 21 dice. 721. Pues. Vi entre los despojos. Un manto babilónico. Muy bueno. Y doscientos ciclos de plata. Y un lingote de oro. De peso de cincuenta ciclos. Lo cual codicié. Y tomé. Y aquí. Que está escondido. Bajo la tierra. En medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ellos. Está en grado en la palabra. Lo llevó o no lo llevó. Cuando dicen amén. Amén. Cuando dicen gloria a Dios mis hermanos. Amén. Por la causa de Acán. Dios se enojó con el pueblo de Israel. Se apartó de ellos. Sin Dios. El hombre no es nada. Amén. Se ve y una vez. Ahí bonito. Se levanta en el ministerio. Y ya por último. Usted le pregunte. ¿Quién es su hermano? Solo ve. ¿Quién es su hermano? Yo no sé. Cuando el hombre ya no tiene respaldo de Dios. Es como el ponte. Solo nada más. Rechina ahí. Ya no hay nada. Cuando el hombre tiene respaldo de Dios. Se siente. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Así que Dios descubrió el pecado oculto. El pecado escondido. Delante de los ojos de Dios. No hay cosa que se esconde. Dios. Miro baja a la tierra. Miro tu corazón. Miro tu mente. Hasta los puertos nos dice la Biblia. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Las consecuencias del pecado. Leemos ahí. Ahí mismo. Siete verso tres. Escuchen las consecuencias del pecado. ¿Qué dice el verso tres? Y volviendo Josué le dijeron. No suba todo el pueblo. Sino que suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán. Ahí no patigues a todo el pueblo yendo ahí. Porque son pocos. Y subieron allá el pueblo con tres mil hombres. Los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Cebarí. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y vino a ser como ahora. Eran hombres de batallas. Eran hombres de guerras. No hay quien les hacía frente. Y por último fueron derrotados, derribados. Y por último ganó en quien les pueda ayudar. Porque Dios ya no estaba con ellos. Amén. Cuando dicen amén. Josué ordenó a dos mil, tres mil hombres para la batalla. Y fueron derrotados. Y se murieron treinta y seis hombres guerreros. Sin Dios el hombre no es nada. Amén. Josué líder de Israelita. Se postró delante de Dios. Cuando escuchó Josué. Que fueron derrotados los soldados. Él se postró delante de Dios. Empezó a decir. Señor por qué nos abandonaste. Señor por qué te alejaste de nosotros. Señor por qué estamos solos ahora. Por qué estamos derrotados. Y muchas veces pasa el cristiano así. Empieza a decir cosas que no debe de decir. Josué no sabía lo que está pasando entre el pueblo. Él no sabía qué es lo que está sucediendo. Pero dice la Biblia que él se postó delante de Dios. Dios rompió su ropa y se echaron cenizas sobre sus cabezas. Para mostrar su gran tristeza delante de Dios. Ahora leemos qué dice el verso siete. Siete hasta el diez. Y Josué dijo. ¿Por qué nos hubieras dejado allá del otro lado del fordán? ¿Por qué nos hubieras dejado allá del otro lado? Pero nos trajiste acá a morir. Nos trajiste acá para que la gente se nos termina. Pero él no sabía. Es. Hace lo mismo con nosotros. Hay veces que la iglesia va para atrás. Va para atrás. Se van una familia. Se van otra familia. Se van. Señor. ¿Por qué está pasando esto? Señor. ¿Por qué está sucediendo esto? Hay veces que no hay ofrenda. Hay veces que solo problemas. Hay de Dios. Señor. Yo estoy ayudando. Yo estoy ayudando. Yo estoy vigilando. ¿Por qué está pasando esto aquí? Josué está pasando lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Josué está pasando lo mismo. Reclamando con Dios. ¿Cuándo le dicen gloria a Dios? ¿Qué dice el verso 8? Ay, Señor. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ay, Señor. Decía. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de los enemigos. Fueron derrotados. Fuimos vencidos. ¿Por qué, Señor? ¿Qué tremendo va, hermanos? Cuando el hombre comete el pecado. Josué, líder de Israel, que se postró delante de Dios. Pero leemos que es lo que dice el verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Y morarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? A tu grande nombre. Mira hasta donde llegó Josué. Digo, ¿es tú, Señor, con tu grande nombre? Muchas veces nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Hay veces que hay momentos que nosotros le vayamos a Dios, hermanos. Y Dios nos deja solito. Y viene alguien y dice, ¿dónde está tu Dios? Nos dice que tienes un Dios de poder, de autoridad. Entonces, Josué dijo, ¿sería dónde está tu gran poder? No eres poderoso, pues si mire lo que está pasando con nosotros. Cuando dicen, gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 10? Y Jehová le dijo a Josué. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han mutado. Han mentido. Dios no le agrada la mentira. Y aún no lo han guardado entre sus enseres. Escúchalo muy bien, hermano. Escúchalo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una persona que hay un pecado en su vida, arrepiéntese. Porque si no, tiene el juicio de Jehová sobre tu vida. Hay una persona que me dio un mensaje donde ella la capitana. Y me decía, Señor, decíle a este hombre que se arrepiente. Él es líder de una iglesia. Me dijo, Señor, que deja a la muchacha que tiene. Que ama a su Señor. Porque tenía una muchachita de 15 años. Y su esposa era como de 50 años. Entonces, Dios le llevó un mensaje. Y si no le entiende, yo lo voy a destruir. Yo le dije al hombre, dice el Señor, que usted ama. Deja la amante que tiene. Y tú me quedó viendo. ¿Y cómo fue que te dijo el Señor? Usted tiene otra mujer. No me dijo, no tengo nada. Bien. Deja estar engañando. Porque si no, el Señor lo va a destruir. Solo se rió y se quedó ahí. A los dos meses me llamaron. Un accidente se le voló en pie de una vez hasta media carretera. Y después me llamaron, me dijeron, ¿tú conoces a tal fulano? Sí. Él se accidentó y se quebró en un pie y el otro, de una vez, se voló hasta media carretera. Y de ahí, le voy a decir al hospital, Señor, te hablo antes de mí. Ahorita tiene tres años y ahora. Su pobre esposa, la que ya tiene 50 años, ella es la que lo está atendiendo ahorita. Y la amante, solo pone para sacar el dinero. Solo muere para acabar los bienes. Cuando dice gloria a Dios. Así si hay pecado oculto, renuncia hoy mismo en el nombre de Jesús. Para que esta iglesia quede limpia y su casa quede limpia y su familia quede limpia. Cuando dice gloria a Dios. Las quejas de Josué, Dios le respondió, el pueblo están en pecados. Por eso están derrotados. De tremendo. Leemos el 11. ¿Qué dice el verso 11? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Que yo les maté. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún no lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Sino que delante de sus enemigos volverán a, volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer el anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruir. Destruyes el anatema en medio de vosotros. Amén. ¿Es necesario quitar? Amén. ¿Es necesario desacarme? Amén. ¿Es necesario decir al Señor perdóname? Señor. ¿Es necesario decir al Señor, Señor me levanto para pedirle perdón? Amén. 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 ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Verso 13. Levántate, dijo Jehová a Josué. Josué, levántate. Santifica al pueblo y di santificados por la mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Amén. 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 Si no quites el pecado en tu vida, si no quites la maldición sobre tu vida, vas a estar todo el tiempo igual. Amén. 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 acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová tomaré y se acercará por sus familias y la familia de Jehová tomaré y se acercará por sus casas y la casa de Jehová tomaré y se acercará por los varones y él y él fue sorprendido del anatema será quemado y él y él todo lo que tiene por cuánto ha quebrantado el pacto de Jehová ya ha sido ya ha cometido maldad en Israel ¿Cuánto dice gloria a Dios mis hermanos? Que tremendo el Señor Ahora mire viene 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 Josué dice el verso 19 entonces Josué le dijo acá hijo mío da gloria al Dios de Israel y dale alabanza declarame ahora lo que has hecho no me lo encobras porque ya Josué ya iba ahí con autoridad ahora habla pues saque la lengua y suelte la lengua y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y si así así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero de bajo la tierra en medio de oro de reconoció, que había tocado en la matel, lo condicionó, lo escondió bajo su tienda ¿cuánto dicen amén, mis hermanos? Dios es bueno Dios es bueno repite conmigo, Dios es bueno Dios habla a tiempo que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo así que en este momento pónganse de pie vamos a orar y si hay alguno que quiera reconciliar o hay alguno que quiera aceptar a Cristo o hay alguno que hay alguna cosa en su vida somos humanos tal vez dejaste el ministerio por el pecado tal vez te alejaste de Dios tal vez te olvidaste de Dios tal vez le diste la espalda a Dios tal vez solo un problema en la iglesia está en la parte de Dios si quieres hacer un reconcilio en este momento o quieres aceptar a Cristo venga a este lugar el Señor está aquí para perdonarte para liberarte para hacer algo en tu vida no diga que me van a ver los hermanos que van a decir no yo te quiero decir algo el Señor el Señor quiere salvar tu vida y tu familia que van a decir yo te quiero decir algo lo que voy a decir algo yo te espero decir algo